El volumen y el delta hacen, es una piedra angular, son tres cosas muy específicas que siempre reviso en mi operativa. Y comencé inmediatamente con el curso, ambos comenzamos con el curso inmediatamente. Y desde el primer momento que comenzó la primera clase y desde que esta misma finalizó, te puedo decir que mi operativa cambió drásticamente al respecto de cómo ver el mercado con Order Flow. Tenía unos conceptos básicos, como había mostrado a algunas personas que esto funcionaba, pero definitivamente no hay nada como ir a una fuente fidedigna de información y saber realmente los conceptos en detalle de cómo funcionan las cosas. Es muy importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy subimos una entrevista con uno de los alumnos de Armaga FX que ya terminó su formación con nosotros hace un par de meses y me gustaría presentarte a Roberto para que nos cuente un poco su experiencia, para que nos cuente un poquito acerca de él, de su operativa, de su estrategia y que nos comparte un par de reflexiones. Es un gran personaje que quiero que conozcáis, así que sin tardar más, vamos empezando, que Roberto ya está aquí en línea conmigo y podemos ya empezar a hablar con él. Roberto, ¿qué tal? ¡Saludos! ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Me alegra muchísimo también. Acá, como siempre, ando al trabajo, ando al trading al mismo tiempo. Tú sabes cómo va en mi vida por acá. Lo mismo de siempre. Bueno, por cierto, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sabes, yo podría contarte una historia bastante extensa de quién soy, dónde nací y todo este tipo de cosas, pero prefiero simplemente ir a lo que me hace sentir realmente orgulloso. Yo nací y crecí en una ciudad que se llama Cartagena, en Colombia. No obstante, mis padres son de una ciudad que se llama Medellín, en el interior del país. Y hace unos más o menos 15, 17 años me mové por acá. No hay muchas oportunidades en esta ciudad en este momento. Me mové para Medellín. Y acá comencé a hacer mi vida. Lejos de mis padres, lejos de mi núcleo familiar primario, pero eso ha definido básicamente mi vida. Siempre buscar las oportunidades y tener una independencia propia desde muy tempranera, la verdad. Soy una persona normal, Eric. Soy una persona que trabaja, que estudia muchísimo, que es apasionado por la lectura, por el estudio, y que cuando quiere algo no hace absolutamente nada diferente a intentar lograrlo cada día. Básicamente eso soy. Tienes un empleo, ¿no? Tú trabajas, o sea que me comentabas, bueno, sé que tú trabajas en tiempo completo, por suerte, tienes mucha suerte de trabajar desde casa, ¿verdad? Así es, así es. Yo trabajo para una empresa en Estados Unidos. Es una empresa en la cual nosotros producimos o escribimos un software para un nicho de mercado muy específico, que es la industria cirúrgica en el mundo. Y yo trabajo con la gran suerte, la gran fortuna de que este empleo a mí me permite trabajar desde cualquier lugar en el que me encuentre y a su vez en este empleo me ha permitido también conocer muchísimas partes del mundo, que es un privilegio que de pronto no todas las personas pueden tener. Efectivamente. Por estos viajes a mí me mandan exactamente donde ellos deseen, pero obviamente uno siempre saca su tiempo para hacer la visitadita por los lugares de la ciudad. ¿Cuál fue el motivo? O sea, entiendo que uno de los motivos por los cuales interesaste o empezaste a estudiar o leer sobre el trading fue justamente que puedes perfectamente completar tu trabajo con otra actividad. O igual me equivoqué. Y de no ser así, de pronto creo yo que sería difícil, Erick. No tener este espacio y esta flexibilidad en mi empleo creería yo que sería supremamente difícil poder compaginarlos ambos. El trading es algo que tú y yo lo sabemos y todas las personas ya deben saberlo también con seguridad. Es algo que demanda tiempo de tu parte o tu tiempo personal en el estudio y en crear una disciplina al respecto del trading, no una vez, sino constantemente en tu carrera como trader. No es algo que se aprende una vez y lo adoptas, sino que es algo que constantemente estás adoptando a tu vida, permanentemente. Vale. Entonces, ¿dónde tú, teniendo un empleo, encuentras este tiempo, encuentras esa margen para poder estudiar y para poder operar? Voy a contarte algo antes y es la anécdota de, de pronto, Erick, cómo conocí yo el trading, ¿ok? Sí. Y es una historia que jamás voy a olvidar. Yo me acuerdo que estaba en un viaje, bueno, estaba bastante lejos de casa en ese momento. Y por WhatsApp, por las historias de WhatsApp, vi la historia de un amigo que conocí muchos años atrás en la universidad. Veía que le estaba posteando estos típicos screenshots con los resultados y con las operaciones y todo este tipo de cosas. Y me interesa un poco porque él y yo ya habíamos jugado al trading en la universidad un semestre en un laboratorio que nos hacían en la universidad. Y me llamó la atención porque de alguna manera noté que él estaba como retomando el tema, no pensé que lo estaba llevando a un nivel diferente. Le escribí y le dije, ¿qué carajo estás haciendo? Y me dijo, estoy haciendo esto, cuando estés acá en casa te lo muestro. Unas semanas después regresé a casa, nuevamente lo contacté, me reuní con él. Me presentó, y voy a ser muy exacto en lo que te voy a decir, me presentó la academia de iMarketsLive. Así conocí yo el trading. El primer momento que él habló de esto, supe que no me interesaba en lo absoluto el tema de la red de mercadeo ni nada, este tipo de cosas. Más, si podía obtener más información al respecto del trading, iba a cogerlo inmediatamente. Y desde ese mismo momento ya sabía que iba a comenzarlo. Hice la inscripción, comencé a ver los cursos, pero justo cuando comencé el primer, segundo curso, y llego a decírtelo con mucho agrado, ellos tienen como un sistema de niveles o de módulos y de videos dentro de esta... Es esa famosa academia que ha salido, ¿no? Que ha salido hace poco, como podrían ser, bastante tristes. Así es. Estos videos me los devoré absolutamente todos el primer fin de semana. O sea, me metí de lleno inmediatamente, vi todos los videos. De alguna manera me hizo un switch en la cabeza en el que dije, definitivamente debo darle un vistazo a esto en detalle y estudiarlo más a fondo. Porque se pueden lograr cosas muy interesantes con esto. Y no estaba de ninguna manera equivocado, Erick. Como ya te lo he dicho antes, desde que conocí el trading, hace parte inamovible de mi vida a diario. Yo los días estoy en función de trading, al igual que estoy en función de mi empleo, pero las lecturas las he enfocado en el trading. Mi educación profesional las he enfocado en el trading. Mis amistades ahora, la gran mayoría son amistades que me ha dejado el trading. Qué curioso. Los lugares en los lugares en los que he estado. Así que ha sido una historia bien bonita. Eso fue asumente. Totalmente, completamente identificado. Porque cuando yo abrí el blog de Arma de Texas en 2015, yo había mudado en 2014. O sea, que llevaba un año de abrir el blog de Arma de Texas. Y básicamente, el día de hoy, la mayoría de las amistades y de la gente que conozco aquí en España, que es una sociedad nueva en la que el día de hoy, voy muy poco a mi tierra. Realmente voy una semana cada año, cada dos años. Y la gran mayoría de las personas que conozco y con las que llevo amistad, al día de hoy, la conocí gracias a Arma de Texas y gracias a los cursos, a las formaciones, a la página de Arma de Texas. Entonces, me siento completamente identificado. Esa es la historia. Me mencionaste que hiciste varias formaciones, o sea, que hiciste varios cursos, ¿no? Antes de llegar a Arma de Texas. Comenta un poco cuántos cursos hiciste en total y cómo conociste, cómo llegaste a Arma de Texas. Bueno, yo he hecho, inicialmente, lo primero que hice fue obviamente los cursos que ofrece esta plataforma. Pero también he hecho, y exactamente he hecho, tres cursos, de los cuales, estos tres, solamente el tuyo ha sido enfocado en Order Flow. Ahora voy a contarte una anécdota muy importante respecto de tu otra. No te la he dicho, ¿eh? Pero hice los dos cursos adicionales a los tres que he hecho, los hice ambos en Estados Unidos. Debo decirte lo que con las personas que los hice, y fueron bastante recientes, no son personas muy adeptas a que públicamente se digan sus nombres y este tipo de cosas. Hay gente que maneja de alguna manera la información como una, de una manera muy hermética. Eventualmente, pues, podemos tener una conversación al respecto. Pero más allá, he hecho exactamente tres cursos, más estos módulos que te dije, IML. Pero yo soy una persona autodidacta y a mí me gusta leer muchísimo. Me gusta leer muchísimo y todo lo que puedo leer en blogs, todo lo que puedo leer, obviamente, en tu página web, que me ha servido en mucha consulta, lo devoro a diario. Todas mis lecturas han sido enfocadas totalmente en trading a partir de ese momento. Pero, ¿cómo llegaste? ¿Por dónde conociste la web para Magia Fakes? Bueno, la conocí básicamente haciendo investigación. Yo sentía que en los cursos que estaba teniendo hasta ese momento, hacía falta algo. Yo quería, de alguna manera, conocer un poco más a profundidad el mercado, saber el porqué de los movimientos de una vela en específico, por ejemplo. Y en conjunto con un gran amigo que tengo en este momento en Medellín, su nombre, pues, lo conoces, es Isaac Ruiz. Fuimos bastante curiosos en investigar un par de academias al respecto de Order Flow porque sabíamos y ya teníamos la información de qué era Order Flow y era lo que creíamos, era lo que necesitábamos para nuestra operativa diaria. Entramos a tu página web. Recuerdo que te mandé un mensaje en ese momento solicitándote una llamada, como lo hice anteriormente. También lo hice así con una academia diferente, la cual, pues, me abstengo de decir el nombre. Es muy importante, Eric, el yo poder tener una empaquía con la persona que habla del otro lado. Sentirme en confianza y que la otra persona se sienta en confianza conmigo. Y de las personas con las que hablé, tú eres una y la otra persona de la otra academia, el switch que hicimos ambos fue inmediato. Entonces, me decanté inmediatamente por ArmadaFX y comencé inmediatamente con el curso. Ambos comenzamos con el curso inmediatamente. Y desde el primer momento que comenzó la primera clase y desde que esta misma finalizó, te puedo decir que mi operativa cambió drásticamente al respecto de cómo ver el mercado con Order Flow. Tenía unos conceptos básicos. Había mostrado a algunas personas que esto funcionaba, pero definitivamente no hay nada como ir a una fuente fidedigna de información y saber realmente los conceptos en detalle de cómo funcionan las cosas. Es muy importante, Nick. ¿Hace cuánto que terminaste ya la formación? La formación, yo fui de la formación que terminó en el mes de marzo, Eric, exactamente. Marzo 2019, o sea que estamos hoy en agosto, o sea que ya han pasado un par de meses. Cuéntame algo sobre tu operativa. O sea que el Order Flow te ha ayudado a ver el mercado desde otro punto de vista, pero quiero que comentes un poco sobre tu operativa y sobre todo si estás satisfecho, si no estás satisfecho con los resultados. Cuéntame un poco sobre cómo, si ha cambiado o no ha cambiado tu operativa antes y después de hacer el curso. Y sobre todo si estás contento con los resultados que tienes al día de hoy o no. Por cierto, ¿operas en demo o en real? Yo opero en real. Yo comencé a operar en real y fue una persona de pronto arriesgada porque comencé a operar en real casi desde los dos meses siguientes en el que comencé a conocer de trading. Obviamente las pérdidas iniciales fueron desastrosas. No entré al trading con necesidad de ganar dinero, arriesgando dinero del bienestar de mi familia ni nada por el estilo. Así que podía permitirme estas pérdidas, pero cuando vi que no estaba haciendo las cosas correctamente estos primeros dos meses, paré inmediatamente. Debo decirte que estoy muy, no solamente contento, sino muy satisfecho en cómo se desarrolla mi operativa hoy después de haber tomado el curso. Y te voy a dar dos ejemplos claros. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver el mercado, teniendo conocimientos básicos del mercado, ya sea de forex, de futuros, y nos enfocamos solamente en ver velas japonesas, no tenemos esa lupa necesaria para saber cómo se está desarrollando esta vela realmente. Para irme a los indicadores que en Order Flow conocemos como el volumen, obviamente, y como el delta. Si yo hoy te dijera que no soy capaz de operar sin un volumen y sin un indicador de delta en Order Flow, no te estoy mintiendo, ¿eh? Bueno, yo estoy igual. Yo estoy igual. Por supuesto. Cuando tú obtienes una madurez en el trading, Eric, tú no puedes permitirte que el capital que has ganado en este momento con tu esfuerzo y estudio se vaya simplemente a la borda por la necesidad de entrar en una operación que no está seguro que se va a dar. Confirmaciones necesarias adicionales de otras que aprendimos, obviamente, con tu metodología, el volumen y el delta hacen, es una piedra angular. Y son tres cosas muy específicas que siempre reviso en mi operativa. Obviamente, los niveles son muy importantes. Obviamente, todo lo que aprendimos en Order Flow al respecto de los rastros de volumen que van dejando todos estos jugadores, tiburones importantes, son una de las primeras cosas que veo en el día. Y la manera como opero es, me levanto temprano en la mañana, solamente opero en Nueva York, debo decírtelo de manera muy seria, solamente opero en Nueva York y solamente opero, digamos, una hora, máximo dos horas en la mañana. Me levanto temprano, veo cómo está el mercado, veo las indicaciones de los niveles que buscamos en la operativa aprendida, más la que desarrollé con la que tenía yo antes. Es una conjunción entre ambas en este momento. Y la madurez que te da el trading, y esto de pronto lo habíamos hablado un poco antes, es que solamente entro a una operación si, solo si se cumplen los requisitos de mi operativa. Soy muy disciplinado en lo que necesito ver en la pantalla al respecto de entrar en una operación de trading. Si no la veo, no entro, si se da aún donde se cumplieron estas reglas, pues ya vendrá otra. Pero soy muy disciplinado en ese tipo de cosas, la verdad. ¿Cuánto tiempo en total tardaste hasta llegar a los resultados positivos en tu operativa? ¿Cuántas horas al día te dedicas a operar al día? Demoré en tener resultados positivos, o sea, en ganar más dinero de lo que había perdido inicialmente, casi a los tres meses. Pero es algo, Eric, que las personas siempre colocan un lapso de tiempo en no menos de un año para aprenderlo. Yo estoy en desacuerdo con esto de alguna manera. Y el desacuerdo mío es que el tiempo realmente en el trading no es lo que te hace exitoso, ¿no? Más el empeño y el estudio y la disciplina que tengas contigo mismo en desarrollar tu contraseña, perdón, en desarrollar tu operativa, es lo que te da este éxito definitivamente. Entonces, el mensaje para las personas que de pronto puedan ver este video es, amigo, no importa el tiempo que tengas en el trading, si eres una persona que quiere hacer realmente esto, hazlo seriamente y, por favor, empeñate en desarrollar tu propia estrategia, básicamente. Yo creo que, o sea, que tocamos muchos conceptos que yo creo que no encajan en la imagen habitual que ven las personas que quieren aprender en trading en YouTube o Internet. porque una gran parte de los jugadores o de traders que dicen o intentan proyectar el mensaje de éxito en el trading, las ves, ¿no?, con coches caros, en piscina, viajando, haciendo nada. Y realmente, de las personas que yo conozco que ganan dinero con el trading, muy poca gente realmente es de este perfil. La mayoría de la gente, gente trabajadora, gente que está muy motivada, que está muy disciplinada y que va a todos los días a explicar la piedra, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, Eric. El estereotipo del trader que... O sea, que tenemos las imágenes, o sea, que tenemos el ejemplo, delante de los ojos tenemos una imagen muy equivocada, ¿no?, de lo que es el trading. Así es. Entonces, te decía, el estereotipo del trader exitoso, millonario, que sale en YouTube montando, operando en un resort o una cosa así. Coño, yo te digo una cosa. Yo no soy capaz de meterme en una piscina a operar. Yo necesito mis tres, cuatro pantallas que tengo en este momento. Y si estoy... Yo viajo constantemente y prefiero mejor parar, detenerme ahí, y cuando llegue nuevamente a casa o a oficina, ahí sí opero. Pero es un tema comercial, Eric. Las personas quieren vender constantemente una imagen del trading millonario exitoso en poco tiempo. La verdad es que toma muchísimo más trabajo que eso, ¿eh? Toma muchísimo trabajo. Toma muchas horas de estudio, muchas horas de lectura, muchas horas de auto... Tú sabes, de introspección. Porque el trading realmente también necesita un mindset. Necesita que tú cambies tu switch. Correcto. Si tú entras al trading con necesidad de ganar dinero para pagar tu arriendo y para pagar una deuda, para pagar lo más seguro es que vas a perder tu dinero inmediatamente. Hay una frase muy buena que me gusta siempre mencionar, que es ganar por necesidad es perder por obligación. E inmediatamente. Sí. Y hay mucha gente que ve en el trading como un chaleco salvavidas, ¿no? O sea, que si estás indubitado, si no tienes un fuente de ingreso sólido y encima quieres dedicarte completamente al trading, o dejar mañana tu empleo, ¿no? Porque has visto esta imagen de una persona que tiene coches, que está, ¿no? Que vive en un... que viaja constantemente tal, pues puede que tomes un camino equivocado, ¿no? Porque realmente el trading no se trata de eso. Es curioso que lo menciones porque en mi época de trading, de trader consistente y rentable, yo te puedo decir que solamente he hecho dos retiros de mi cuenta de trading, ¿eh? En la vida solamente he hecho dos retiros y intento no hacerlo. Bueno, y te decía antes, he sido afortunado porque realmente el dinero que gano del trading no lo necesito para cubrir los gastos de mi familia en lo absoluto, ¿eh? Pero la idea que tengo del trading es algo muy diferente y el dinero que estoy haciendo en este momento en trading lo tengo para proyectos muchísimo más ambiciosos, ¿eh? ¿Podrías dar algún consejo a las personas que solo están empezando en el trading? Eh... pues podría darles muchos consejos, ¿eh? Bueno, solo limitémonos en solo... Limitemos a un solo consejo y el... ¿Recuerda el momento en el que empezaste tu carrera en el trading? O sea, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar en ese momento? ¿Qué consejo te evitaría, pues, te evitaría, te ayudaría a evitar muchos problemas y errores que al final cometiste? Que es inevitable, ¿no? Que todo el mundo comete errores. Entonces, el aprendizaje es imposible sin... Voy a decir dos cosas. Para los traders nuevos, personas que están comenzando, personas que apenas llevan algunos pocos meses, El primero, más que un consejo es... Eh... Sean incluso disciplinados si están haciendo o están practicando su trading en cuenta demo. Y esto lo digo porque una cuenta demo, a diferencia de lo que las personas piensan, Eric, definitivamente desarrolla la disciplina que tú necesitas para cuando vayas a operar en real. Pero solamente lo vas a desarrollar si los pasos que estás siguiendo en tu cuenta demo los vas a seguir en tu cuenta real. Me explico. Si tú entras al mercado solamente buscando 10 pips, entonces, y colocando un stop loss a 10 o un take profit a 20 o 10, sé juicioso en que aun cuando estés en demo y aun cuando la operación pueda desarrollarse un poco más, inicialmente ciérrala tus 10 pips. Y comienza los primeros meses así. Ve por los 10 pips, ve por tus 10 niveles, ve por tus 10 ticks, pero sé juicioso en crear una disciplina de cerrar siempre tu operación de esta manera y entrar siempre bajo los pasos que estableciste. Y amigo que estás nuevo en el trading, te aseguro que cuando estés en cuenta real, tu operación va a ser casi automática. Entras, vas por tu ganancia, cierras y va a ser fácil para ti cerrar tus gráficas por el día de hoy porque ya tuviste las ganancias que necesitabas. Entonces, es todo de canta en disciplina, Eric, básicamente. La parte técnica se desarrolla en la etapa de operar con una cuenta demo, ¿no? Y luego, cuando hacemos el paso y empezamos con una cuenta real, pues ya desarrollamos y aprendemos los hábitos necesarios, los hábitos de un trader que opera con una cuenta real. Y estos son los hábitos más de psicología, de cómo manejar tus inversiones. Sobre todo, esto está demostrado, los seres humanos somos especialmente malos tomando decisiones bajo presión psicológica, ¿no? Entonces, el salto de una cuenta demo real suele doler o suele gastar tanto por este motivo, ¿no? Que cuando ganas, todo está perfecto. Pero cuando empiezas ya a entrar en una dinámica negativa, pues ya se complica un poco, ¿no? Bueno, solamente para terminar, el segundo punto que quería mencionarles a ellos es, nunca dejen de lado la lectura y nunca dejen de lado el estudio constante. Lo que aprendiste hoy no va a ser suficiente nunca para mantener tu cuenta viva en el trading. Siempre tienes que constantemente estudiar, constantemente. Es solamente los dos puntos que quería mencionarles a todos los amigos nuevos que quieren comenzar en el tema del trading definitivamente. Cuando empecé el vídeo, te presenté como alumno de Armada Reques. Y la última pregunta va a ser, ¿si tú recomendarías hacer nuestra formación? Y en tal caso, me haría definitivamente que por favor se inscribieran en uno de los cursos de Armada FX. Y no te voy a decir un montón de cosas para dentro de tu curso ni nada. Sino que en mi operativo, amigos, en mi día a día, desde el primer momento que se acabó la primera clase de Armada FX y apliqué el primer concepto, el módulo, comencé a ver una diferencia en mi operativo y en mi trading. Así que definitivamente los invito a todos a que si están considerando matricularse en uno de los cursos de Eric y de Claudio, por favor no lo piensen más porque no es una pérdida de tiempo ni de dinero definitivamente. Tómenlo como una inversión a largo plazo porque les va a servir. Muchísimo. Muy bien, muy bien, Roberto. Muchísimas gracias por la entrevista, por esas palabras. Y no sé si quieres decir algo más. No, muchísimas gracias a ti por el tiempo. Me cogiste pues con las llamadas y con el trabajo, pero bueno, si siempre los amigos, para los amigos hay un tiempo para todo. Te agradezco, de verdad. Te agradezco muchísimo. El consejo para los amigos simplemente es, amigos, nuevamente, si quieren que el trading sea parte de su vida, si creen que el trading puede lograr algo en sus vidas, solamente dedíquense a estudiarlo, dedíquense a desarrollar su disciplina, su mindset, y les aseguro que en menos de lo que canta un gallo van a poder ser traders exitosos. Nuevamente, no es mágico, necesita muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina, pero creo que estamos en una vida que es dura e incluso para vivir necesitamos de esta misma disciplina. Así que aplíquenle al trading y van a ser personas con toda seguridad rentables eventualmente. Para terminar la entrevista, ya que estamos hablando de la injusticia de la vida, me acabo de acordar de una frase de Bill Haidt que es muy, muy, muy buena. No sé si me vas a corregir si lo digo mal en inglés, porque la sé en inglés, the life is unfair, get used to it. La vida es difícil, ¿no? Vete acostúmbrate. Acostúmbrate. Acostúmbrate, acostúmbrate. Exacto, get used to it es simplemente acostúmbrate. Hombre, sabemos que no tenemos todas las cosas, algunos cuentan con mucha más suerte que otros, pero es dura, tienes que vivirla, acostúmbrate a vivirla y a lucharla. Es básicamente eso. Yo, al respecto del éxito, tengo algo muy, muy grabado en mi mente y no solamente en mi mente, sino en mi brazo también. Ah, mira, éxito. ¡Toma lo de hecho! ¡Hala, qué bueno! Es tuyo, es sencillo eso. El éxito está ahí afuera, ¿eh? Pero no va a venir aquí, a donde tú estás. Sal y búscalo. No va a venir así. Sal y búscalo, ¿eh? Así es. Eso del tatuaje es una sorpresa. La pregunta es. Éxito, tómalo, es tuyo. Muy bien. Con algo parecido. Yo creo que tú te viste de una película que se llama Troya, que es con... Sí, 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 sí. Y cuando ellos están llegando a la playa, este man da un lindo discurso de esfuerzo, de éxito, pero el malo que dice realmente es Inmortality, take it, it's yours. Decía, inmortalidad, tómalo, es tuya. Yo le cambié inmortalidad por éxito, porque me parece que va más a mi vida en este momento. Qué bueno. Qué bueno. Esto, lo del tatuaje, es un detalle. Este es el tatuaje, estoy todo rayado, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Roberto, nada, otra vez más. Agradezco tu tiempo y hablamos. Estamos en contacto. Gran abrazo para ti, amigo. Y estás... Antes de terminar, cordialmente invitado a Medellín, cordialmente invitado a mi casa, cuando lo desees, mi casa es tu casa, ¿ok? Aceptado. Claro, porque... Y tenemos que ir a España, ¿eh? Tenemos que coordinarlo pronto, porque... Sí, sí, totalmente. Tenemos que hablar. Bueno, pues nada. Entonces, nos vemos. Pásalo bien, amigo. Que tengas buena tarde. Bye, bye. Bueno, acabo de revisar la entrevista entera y, no sé, a mí me ha parecido una entrevista bastante interesante desde el punto de vista de que tiene varios mensajes o ideas claves que yo creo que son importantes para cualquier trader, sea una persona que solo está empezando o una persona que ya tiene resultados consistentes. Desde el primer momento, cuando Roberto entró en la formación de Armagia Fx, tuvimos bastante feeling con él y seguimos en contacto constante con él. Y, como puedes ver, para él no fue nada fácil de buscar tiempo que él dedicaba para formarse. No tampoco le resultó fácil llegar a tener esos resultados consistentes que él tiene el día de hoy. Pero, como puedes ver, con dedicación y mucha disciplina se puede lograr. Para ir cerrando el vídeo, quería comentarte que en nuestro canal de YouTube tenemos un montón de contenidos gratuitos. Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Eric, ¿cómo puedo formarme en el trading? ¿Cómo puedo aprender a operar el order flow de manera gratuita? En nuestro canal de YouTube tenemos más de 120 vídeos gratuitos. Te voy a dejar por aquí un playlist con el que puedes empezar a formarte con la operativa en el order flow, si así lo deseas. Pero si vas a la sección de las listas de reproducción, verás que hay muchísimo contenido, tanto en el canal de vídeo, luego si quieres también puedes acceder a nuestro blog armaguerrex.com. Todos los contenidos que compartimos tanto en el canal como en el blog son contenidos totalmente gratuitos con los que puedes ya empezar a hacer primeros pasos en tu formación en el trading y tu camino hacia la consistencia. Si quieres ir en serio por tu formación y quieres que nosotros y yo personalmente te expliquemos todos los detalles de nuestra operativa a través de la plataforma Atas con el order flow, con los vídeos pregrabados, con sesiones de trading en vivo, con seguimiento de las tareas prácticas, con el contacto directo con tu profesor. Te recomiendo hacer el clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción del vídeo para que conozcas más detalles acerca de la formación que te estoy comentando y en el caso de que quieres hacerla, la próxima convocatoria empieza en un par de semanas, en septiembre. Te recomiendo que reserves una breve charla conmigo a través de otro enlace que también te voy a dejar en la descripción. Si reservas esta cita esta semana, yo personalmente te atenderé para responder tus dudas y preguntas acerca de la formación. Y nada más. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo ahora mismo. Si esta entrevista y este vídeo te ha gustado, dale like. Y nos vemos en uno de los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!